Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo se que nadie, pensó que nuestro amor, nos duraría Pero hoy, aquí estamos, amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi dueño eterno y yo Te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi dueño eterno y yo El dueño de tu corazón Solo por mirarte, se estremece en los hilos de mi alma Solo por besarte, daría mi vida en un instante Yo se que nadie, pensó que nuestro amor, nos duraría Pero hoy, aquí estamos, amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi dueño eterno y yo Te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi dueño eterno y yo El dueño de tu corazón Tú y yo y sigues siendo tú, mi dueño eterno y yo Te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi dueño eterno y yo El dueño de tu corazón Tú y sigues siendo tú, mi dueño eterno y yo